En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar. Venimos con Un Aladín, Un Nuevo Príncipe, donde la propuesta creo que es genial. Es genial a nivel coreográfico, a nivel vestuario, donde quisimos traer también una idea donde en esta obra se hable de la igualdad, se hable de poder trabajar en equipo, justamente como lo estamos haciendo. Inclusive la idea es fusionar talleres y compartir momentos donde antes por ahí no se hacía, como nos pasó en el espectáculo pasado. En este caso nos toca compartir la segunda semana junto a Gustavo, donde también vamos a tener funciones de lunes a domingo y poder disfrutar de estas dos semanas de vacaciones de invierno. En este caso Aladín es para toda la familia, lo aclaramos también. Pueden venir con entradas libres y gratuitas. Vengan a buscar las entradas porque va a haber entradas para todos para que puedan disfrutar de estas vacaciones de invierno. Uno año a año trata de superarse. Bueno, en este año creo que tiramos toda la carne al asador y dijimos vamos a jugarnos con un vestuario maravilloso, muy coreográfico en este caso del espectáculo, y muy colorido, que eso es lo más importante. Cuando viene un chico a ver un espectáculo lo que le llama la atención son los colores, la puesta en escena. Si bien el fuerte de nosotros es lo coreográfico, entonces decidimos armar un espectáculo muy coreográfico y muy musical para que la gente pueda disfrutar otra cosa y que realmente se sorprendan con el trabajo de este año, que esa es nuestra misión. Para la segunda semana de vacaciones de invierno, como todos los años, como decía Hernán recién, lo que vamos a presentar este año es Hércules. Seguimos apostando un poco a lo que nos gusta hacer y estamos trabajando como para poder lograr una apuesta dentro de todo innovadora, que es lo que nos gusta jugar en algunos momentos donde este año decidimos apostar un poco también a lo que es el teatro negro, que de seguro le va a llamar la atención a los chicos. Bueno, cuenta la historia de Hércules cuando es raptado por los secuaces de Hades, llevado a la tierra para darle esa poción, digamos, para convertirlo en humano, no llegan a darle la poción de todo, entonces queda como un semidiós, ¿no? Y todo el camino que tiene que hacer como para volver al Olimpo. Y en medio de eso se da cuenta que en la tierra descubre el amor y decide quedarse en la tierra resignando el volver a convertirse en un dios.